Falsa alarma, falsa alarma. Pensaba que no se estaba viendo bien el livestream, pero creo que sí se ve bien, así que no ha pasado absolutamente nada. Lo único que sí que ha pasado es que, como ya he dicho, he perdido el tiempo absolutamente subiendo el nivel a Zapatera porque me ha defraudado. Y no aprendí el movimiento que pensaba que aprendía. Pero bueno, Melendi, a la cabeza. El resto, no sé, dar ánimos entre bastidores. A ver si el gimnasio lo superamos y todas esas movidas. Vamos a curarnos que es gratis y hay que aprovecharse de la sanidad pública. Además, la sanidad pública ya no la están haciendo. Ya están empezando a hacer copagos y tenemos que empezar a pagar por curar los Pokémon. Afortunadamente, como somos parte del Ministerio de Sanidad, estamos enchufados y no nos hace falta pagar. Pero el resto de mortales sí que están empezando a tener que pagar. Les están haciendo facturas para curar los Pokémon y están diciendo que tenéis que pagar 10€ por Pokémon. Y la gente está empezando a revolucionarse, pero afortunadamente no nos afecta eso a nosotros. Así que nos aprovechamos. Nos aprovechamos de enchufe. Buenos días. Ahora sí que venimos al gimnasio. Ah, hola. Tú debes ser una nueva aspirante, ¿verdad? Soy Petro, la líder del gimnasio. Pokémon de Ciudad Fédrica. No, vengo a inspeccionar la papelera. No sé si te lo han dicho. Ya digo, somos un servicio del ayuntamiento y estamos inspeccionando las papeleras de todo el mundo. Y como este es un edificio público, pues hacemos especial hincapié en que todas las papeleras estén en regla. Sobre todo en los edificios públicos del ayuntamiento, porque no podemos ir con esta facha que tenemos las papeleras vacías. Y claro, la gente se está empezando a quejar y tenemos ahora mismo las líneas colapsadas. Y vengo a solucionarlo. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la Escuela de Entrenadores Pokémon. Si me derrotas en combate, me entregaré... Te entrego una medalla de gimnasio como prueba de tu fuerza. No espero un desafío muy grande. Como te ha enseñado el profesor este que abusa de los alumnos, su educación no es la mejor. Hemos recibido quejas también, pero si me tengo que enfrentar a ti, me enfrento a ti. Mientras pongas una papelera con su basura, me parece todo bien. Estar esperado con impaciencia el momento que podamos medir nuestras fuerzas. Entonces, este es un buen viaje. Oye, como que un buen viaje. Que me voy a enfrentar a ti ahora. O que aquí nadie quiere luchar. ¿Qué tal vamos? Escucha algo que te va a interesar. Camino de convertirte en campeona. Yo no soy entrenador, pero te puedo dar un par de buenos consejos. Ya está decidido. Tú y yo nos vamos a alzar juntos con el título de campeón Pokémon. Juntos otra vez porque lo he metido ahí entre medias. Un entrenador tiene que reunir medallas de gimnasio, ¿no? Para ganar a los líderes de gimnasio no es pan comido. Ahí entro yo. Puedo asesorarte como nadie. Petra, la líder del gimnasio, usa un Pokémon de tipo roca. El tipo roca es muy resistente, pero no tiene ninguna oportunidad si usa movimientos de tipo agua. O planta. Si rotas a la líder, ven a verme. Venga, por todas. Nada más que tengo un Pokémon con planta, pero espero que la cosa salga razonablemente bien. A los entrenadores no debemos tomarnos a la ligera. Ahora verás por qué. O no nos debes tomar o qué más. Vamos a farmear niveles a casco porro con Melendi. Porque me parece que va a ser el único que les va a afectar a esta peña, pero bueno. Nivel 7 sin problemas. Tenías que dejarle con el toque de vida. Demasiado buena. Ah, no. Ha aguantado el golpe. Digo, demasiado buena persona eres Melendi. No tienes que tener consideración con el enemigo. Lo malo es que solamente tengo 15 megagotares y me los voy a chupar de dos en dos aquí. No es ideal. Claro, que tenía un toque de vida le podría haber hecho cualquier otro ataque. Soy un poco estúpido. Pero el Geodude está muerto. O sea que es un buen trabajo. Otro Geodude. Podría usar algún otro Pokémon para no gastar a Perroflauta tontamente. ¿Volador a roca afectaba? No me acuerdo. Y bueno. Lo que voy a hacer... Voy a probarlo. Como no me acuerdo, contra el primer tío no. Un momento. Roca afecta a volador. Estoy haciendo las cosas totalmente al revés. Perdona. Que me voy a cambiar de Pokémon. Porque me he equivocado totalmente con el Pokémon que quería sacar. Yo que sé que era Him. Recipe un poco. Es al revés. Roca afecta a volador. Lo he pensado totalmente a la inversa. Se me ha ido... Se me ha ido... Se me ha ido... El salto al cielo. Y... Lo he pensado al revés. Casi mato a mi pájaro. Claro, que sacar a este... A lo mejor confusión te hace daño. Eso es una forma de comprobarlo. Estoy perdiendo el tiempo. Inútilmente. ¿Qué tal si nos vamos llorando a casa? No, si es que los ataques físicos le van a hacer... No le van a hacer ni el huevo. Melendie, si es que no te puso nada más que a ti. Estoy sacando al resto de Pokémon para que reciban. Ea, collejas. Afortunadamente, como ya ha recibido el primer golpe, se debería matarlo. Bien. Bien. El resto está haciendo cosas... Fenomenal. Me has dejado a cuadros. Toma mi dinero. Bien. A ver. Voy a... Siempre en todos estos gimnasios se puede seguir una ruta para esquivar los combates contra los entrenadores iniciales. Pero como necesito nivel, me voy a enfrentar de cabeza a todos ellos. Y matar Geodudes que mola un montón. Toma un poderoso corte. Wow. Creo que le da igual. Mierda. Bien. Eso ha sido una decisión estupenda. Mega Gotar y nada más. Mal defensa. Me va a dar lo mismo. A ver, espérate un momento. Pregunta. ¿He fallado el golpe o es que no le afecta? Ataque rápido. He fallado el golpe. Bien. Vale, no. Pensaba que no le afectaba normal. Y digo, ¿desde cuándo? Pero no. Sí que le afecta. Le afecta nada. Muy poco porque es físico. Pero vamos. Le afecta poco porque le afecta poco. Pero pensaba que le afectaba cero. No me acuerdo de los Pokémon. Se diría que tienes potencial. Me parece muy bien, chiquillo, que probablemente seas de menor edad que yo. Pero gracias por tu condescendencia. Lo que ocurre es que en el gimnasio me parece que había objetos escondidos por aquí. Me acabo de salir. Qué falta de respeto. Creo que había algún objeto escondido por aquí en los rincones. Hay una ruta en casi todos los gimnasios para esquivar los combates optativos. Pero ya digo, de cabeza me voy a tirar hacia ellos porque quiero nivel. Te voy a demostrar lo que es capaz la mismísima número 2 de la escuela de entrenadores de la primera ciudad peor gimnasio del mundo, básicamente. La escolar georgia te desafía. Geodude. Madre mía, los regalan con las tapas de los Danone, me parece. Porque nada más que tienen geodudes. No hay un geodud en todas las rutas cercanas a esta ciudad. Pero aquí tienen geodudes a casco, porro. Ataque rápido, venga. Esta vez no hemos fallado miserablemente. Me hay que agotar. He subido demasiado nivel para el gimnasio, yo creo. Y mira que a Melendi no lo usaba una. Pero el repartir experiencia es lo que tiene. Hay posibilidades de evolucionar al terminar el gimnasio. Esto puede ser interesante. La número 2 nada más que tiene un Pokémon. Fantástico. Mira, Robin ha subido. Ataque ala. Me parece muy bien. Ataque ala es bueno. Mejor que gruñido con poco. Bien. Fenomenal. Jolín, vaya chasco. Ahora soy la número 3 como mucho. No te preocupes. Yo no he aplicado para entrar al gimnasio este ni nada. O sea, puedes seguir siendo la número 2 de tu gimnasio de perdedores. Buenos días. Vamos a ver si no la liamos. Y se me ha olvidado guardar. ¿Por qué no guardo? Como la gente que guarda. Tal y como esperaba. Todos mis lacayos son estúpidos. Estaba segura de que seríais capaces de llegar hasta aquí sin mayores dificultades. No sé, yo ya lo sabía también. Pero deberías confiar un poco más en tus esbirros, ¿no? No me hagas el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate. Si quieres. Ahora. Me indicas dónde tenéis la papelera. Porque estáis aquí mareando la perdiz. Que tienen a toda la gente del gimnasio distrayéndome para que no les vea la papelera. ¿Qué tenéis que ocultar? Enseñadme la papelera de una vez y dejémonos de trámites. Por favor. Que bastante lento vaya el ayuntamiento. Sin necesidad de combatir por combatir. Geodud. Lo que pasa es que no tienen la papelera en regla. Están buscando qué basura tirar. Pero todos los fósiles que tienen están protegidos. Porque son... Son raros. Y me va a agotar. Nada nuevo bajo el sol. Vaya, pensaba que aguantaría dos golpes. Pero ha aguantado por la robustez. Pensaba que con nivel 12 aguantaría más. Ahora... He perdido un poco. Si lo llevas a ver, empiezo por un ataque de mierda. Y luego me curo con el megagotar. Lo he hecho un poco atrás. ¡Ay, se me olvidan las cosas! Bueno. El megagotar se lo voy a comer después también. O sea, ¿qué más da? La vida me la voy a recuperar igual. No pasa nada. Un pequeño error por mi parte. Gastando megagotar a cascoborro. Pero bueno. En el juego original tenía dos niveles más el Geodude. No sabía que le habían bajado los niveles a los entrenadores. Bueno, tiene sentido. Nose Pass. Este tío... ¿Qué tenía? Tenía algún ataque que era muy cabrón. No recuerdo cuál era desenrollado o alguno de esos. Creo que este me costó. Originalmente. Este tiene nivel 14. A ver. Como me falta algo de vida voy a tirar de megagotar. Si no me juego nada. ¡Joder! ¿Por qué me costó? Cuando jugué originalmente para entrenar me costó más. Tumbarrocas. No. Creo que este es el movimiento que tenía. No. Creo que tenía algún movimiento más injusto. Me baja la velocidad. Pero bueno. Que cobrar vas a cobrar igual. O sea. Ni siquiera te has curado la vida. Pues error tuyo. Tú mismo, compañero. A ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la papelera? ¿Y por qué te empeñas en ocultármela? ¿Nose Pass? Creo que en el original me costó un montón. Creo que originalmente me costó bastante este gimnasio. Me refiero a la versión de Game Boy Advance. Y aquí he venido. A lo mejor he entrenado de más. A lo mejor he entrenado de más. Pero de todas formas, ya digo. Subiré de niveles fuera de cámara solamente por si acaso. Pues he perdido. Pero parece que aún no he aprendido bastante. No has aprendido a que me enseñes la papelera de una vez. Si yo no quería pelear. Si yo he venido. Yo he venido como compañeros. Como funcionarios. Dos departamentos distintos. Pero es que la comunicación está fatal dentro del ayuntamiento. Están cambiando el sistema informático. Que nos han dado las PDAs estas a todo el mundo. Nadie sabe cómo hay que utilizarlas. Y no llegan los comunicados. Porque yo recuerdo que me habían dicho. En los interinos. Que te habían mandado un mensaje. De que venía a inspeccionar las papeleras. Y esto ha sido toda una confusión muy grande. Yo quiero nada más que me enseñes dónde está la papelera. Para poder terminar ya con esto de una vez. Según las reglas de la Liga Pokémon. Los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder. Tendría con la medalla. Piedra oficial de la Liga Pokémon. Ay, tiene el ping para pegarlo detrás. Han puesto la explicación de por qué pueden llevarlo ahí clavadas. Anderson ha recibido la media piedra de manos de Petra. Pese a que no había venido a por ella en primer lugar. Con esta piedra todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán sin rechistar. Incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Además podrán usar la M o corte fuera del combate. Así que ya podrás usarla. No como antes que se las enseñar al Pokémon Paná. Y como guinda especial quiero darte esto. Tumba rocas. Que no sé si ninguno de mis Pokémon los pueden utilizar. Pero gracias supongo. Tumba rocas es un movimiento en el que se lanzan rocas al nival. Con lo que no solo le causan daño. Sino que reducen la velocidad. Usas la MT para enseñar el movimiento a algún Pokémon. Además como la utilices. Como la puedes utilizar todas las veces que quieras. No tendrás que andarte con miramientos. Intento hablar antes de leer. Lo cual es súper extraño. Pruébala sin falta. Estoy con la boca seca. Hemos cumplido la misión. Supongo. Aunque sigue sin haberme enseñado la papelera. No me parece bien que estéis ocultando aquí información. Pero bueno. Me voy a ir por ahora. Porque tengo una cita previa. Tengo que ir a otros gimnasios. A comprobar el estado de sus papeleras. Y no puedo perder tanto tiempo aquí en este gimnasio. Vaya pedazo de victoria. Seguro que ha sido todo. Seguro que ha sido por todo lo que te ha animado desde aquí. Seguramente. Genial. Consulta tu ficha de entrenador. Debería aparecer la medida que has conseguido. Dicho de otra forma. Has dado el primer paso hacia la cima. Tiene que ser súper emocionante. Emocionante. Emocionantísimo. Y me parece que era aquí. Y tengo una... Ah, está en la pantalla de abajo. Tengo una medida definitivamente bien. Puedo darle vueltas al modelo. Madre mía. 3Ds. Bien. Primer gimnasio conseguido. Fantástico. Pese a que hemos tardado un montonaco. Porque hemos tenido que visitar 20 ciudades. ¡Fuera, apartado de mi camino! Ah, se la debió olvidar al perro. Se ha dado cuenta que estaba sacando a pasear al perro sin el perro. Y ahora está súper... ¡Oye! ¡Alto! ¡No te lleves mis piezas! Nicolas Cage. ¿Qué ha pasado? ¿Le has secuestrado al perro y a... Madre mía. Nicolas Cage. Andando súper lento. En plan amenazante. Así se hace. Así se hace, Nick. ¿Le has enseñado lo que es bueno a ese tío del... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te va a ver alguien. No vamos a... No montes una escena. ¡Ander, eres tú! Ahora tú sí que te acuerdas de mí. Tú fuiste quien me ayudó en Bosque Petalia, ¿verdad? Ayúdame otra vez. El equipo mambo me ha robado las piezas Devon. Como no las recupero voy a tener problemas graves. Otro trabajo del que vas a tener que... Por lo menos ahora te acuerdas de mí. Ya has dejado las setas. Como te dije que dejaran las setas. Gracias a Dios. Que ya empezaba a ser esto que no. Que estamos dando un mensaje equivocado a la gente. De que podían irse a tomar setas por ahí. Al campo. Sin ningún tipo de repercusión. Bien, mira, centro Pokémon. Bla, bla, bla. Cúrame los Pokémon. Que ahora hemos vencido un gimnasio y somos lo mejor. Básicamente. Básicamente. ¡Gracias!